Primera vez que yo te vi me enamoraste Te di todo mi amor pero tú me fallaste Te di mil señales pero nunca notaste Poco a poco el amor se fue acabando Tu personalidad es lo que me fascina Y tu sonrisa le da un toque especial Aunque no funciono no te deje de amar Y yo solo quiero una oportunidad Cuando bailabas y cantabas fue lo que me enamoró Yo te di mi amor Es que es inevitable no enamorarme yo de ti Quiero estar junto a ti A veces pienso si todo esto es un sueño Yo quiero despertar y que estés junto a mí Cuando te veo pasar yo si me alero Saber que tú estás bien con eso me consuelo Aunque te trato de hablar pero no puedo Porque la verdad es que me ganan los nervios Música Gracias por ver el video.